bienvenidos a desvendando noticias estas tomas las hice el 20 de diciembre un día antes de la gran conjunción acá donde me encuentro que es carolina del norte unos 35 grados latitud norte y pues el día no estuvo muy favorable climáticamente pero cuando se despejó estaba listo como para capturar lo que pude y acá está el resultado esta conjunción de la que se ha hablado todo este año me trae hoy hacerles un vídeo de un pequeño resumen de lo que ha pasado tenemos jupiter y saturno casi ocultándose en el oeste ya oscurecido después de que las nubes se fueron antes de que se oculten en el oeste las tomas anteriores las capturé aproximadamente a las 5 y 30 luego obviamente las nubes no colaboraron aproximadamente a las 7 y 15 volvi otra vez y los planetas estaban cerca del horizonte y por eso se ven rojizos por lo menos esa fue mi conclusión quizá la refracción atmosférica los hizo verse sí pero a la vez muy interesante acá el resto de las tomas que hice cuando estaban ya cerca del horizonte por desaparecer parece que tenemos un poco de refracción atmosférica pero si se notan un poco las lunas de jupiter bastante refracción atmosférica una de mis primeras preguntas fue bueno que hacen a júpiter y a saturno diferente de los demás planetas fue cuando gracias a nuestro canal amigo cartas talconi se nos explicó que si pudiésemos dibujar los planetas así como dibujamos los analemas solares más o menos se vería así planetas como venus martes tendrían ciclos muy cortos de ahí que es muy fácil ver conjunciones de ellos pero cuando llegamos a júpiter estamos hablando de 12 años que complete su ciclo y cuando nos vamos a saturno estamos hablando de 29 años quiere decir que para que saturno y júpiter se encuentren cercanamente en una conjunción se habla de aproximadamente 20 años la vez anterior que se vieron fue en el 2000 y si nos regresamos atrás fue en 1981 pero regresando al 2020 acá tenemos a júpiter usando la herramienta stellarium haciendo su recorrido durante el 2020 y en algunas fechas vemos algo clave como por ejemplo marte pasando por ahí del 20 de marzo por acá un ejemplo de un titular y noticia de estas cadenas desinformantes de esa fecha o alrededor de esa fecha después de júpiter marty va a pasar por saturno aproximadamente el primero de abril acá un ejemplo de un titular alrededor de esa fecha del primero de abril según la astrología marte representa un activador interesante que haya pasado por júpiter y luego por saturno durante este año aquí tenemos el recorrido júpiter ya alrededor de la mitad del año muchos de ustedes vieron a estos dos planetas así de separados durante la noche y van a seguir su recorrido hasta llegar a diciembre en estos últimos días que se han hecho en la noche y van a seguir en la noche y van a seguir en la noche y van a seguir en la noche Durante el año traté de capturar tanto a Júpiter como a Saturno, estas somas son de septiembre del 2020 Y estas tomas que hice el 20 de diciembre, un día antes de la gran conjunción, es un gran momento para compartirles a ustedes De lo que he analizado es que esta conjunción marca pues mini eras, sus pequeñas serían como 20 años Pero es interesante darle seguimiento hacia atrás y darnos cuenta que hubo varios cambios importantes en nuestras sociedades Cuando estos se dieron en diferentes momentos Un ejemplo de ellos es hace aproximadamente 700 años donde el imperio mexica o azteca fue fundado Alrededor de los años donde esta conjunción estaba pasando Igual nos podemos también regresar 800 años Esta comparación a 800 años es importante porque esta conjunción se dio en el mismo signo y en la misma constelación De hace 800 años De ahí la importancia de finalizar y reiniciar un ciclo y lo que marca en el tiempo La mejor manera de ver la conjunción desde donde estás Sería esperar el atardecer y en el momento que el sol se oculte y se empieza a oscurecer Buscar en el mismo oeste el punto que vendría a ser Júpiter Y así podrás apreciar la conjunción Y así podrás apreciar el atardecer y en el mismo signo y en el mismo signo Y así podrás apreciar el atardecer y en el mismo signo Si te gusto el contenido del canal no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir Hasta la próxima Gracias por ver el video